15-11, posesión para el Real Madrid. Aghtel, tiro muy forzado y encima de Dublbis y ahora sí la cuela y otro triple más, sigue lloviendo en el Within Center. Y después ya rompiéndola en Juventud de Badalona y ahora en Valencia Basket. Continuación de Pradilla y hacia abajo Jaime Pradilla, generación Z, los chavales al poder por encima de Tavares. Otro que, como has dicho, esta motivación cada vez mejor llevada. Nadie continúa hacia adentro, así que será hacia afuera. Boyan Dublbis, de tres y otro triple más de sus postes, 25-22. Van Rossum defiende Nigel Williams-Gos, busca a Prepe Leys, balón por dentro. Un borrazo de Poiguel, los dos al suelo. El pasador de quarterback, Jabousel, que recibe, busca levantar. ¡Ay, lo consigue! ¡A la izquierda! ¡Gasón! ¡Jabousel! El Jabousel sitúa al menos tres. ¡Rudy! Tiene el tiro para el empate de tres. ¡Rudy! 7-4, 7-4. Zubitz preparado para ganarse los garbanzos en línea de fondo. Dimitri Yevich en la continuación. Primero, mamá miedo. López Arostigui pasa hacia atrás. La va a levantar de tres. Y otro triple. ¡X, XX, XL! 8-3, 9-0. Juega Sanford, Rosso. Las espinas. Prepe Leys, Dimitri Yevich, rompe, destroza. ¡Oh! ¡Papito! Rivero vuelve a bailar salsa con Poiguier. 90-92, todos despistados. La reventó con el francés a su espalda. Estel, para el tiro de dos, de tres. Esquina, Llull, de tres. ¡Oh! Triplazo de Llull. 94-94. Todavía y partido. Para colocar el más dos. 9-3, 9-4. 2,9 segundos. Ha tirado Fallal. Cierra y el rebote es ofensivo. Se lo va a llevar Valencia Basket. Tres décimas. Y balón para Valencia Basket. Triunfo de Valencia Basket. Cinco victorias encadenadas. Tres tropiezos consecutivos. Los tres en casa del líder de la liga. Tres décimas. 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 Tres décimas.